¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y hoy vengo con una nueva receta muy deliciosa para todos ustedes. Vamos a preparar unos desayunos para llevar. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos un exquisito desayuno para llevar. Los ingredientes son 1 taza de hojuelas de avena 1 taza de hojuelas de quinoa 1 cucharada de semillas de chía 1 cucharada de miel 1 taza de leche de almendras, de leche de soya o de yogur. Opción número 1 2 semillas de cardamomo 2 cucharadas de nueces trituradas y fresas al gusto. Para la opción 2 necesitamos 2 gotas de esencia de vainilla 1 cucharadita de cocoa y 1 banano. Para la tercera opción necesitamos 1 manzana cortada en cuadritos y 1 cuarto de cucharadita de canela en polvo. Para la opción 4 necesitamos 1 pizca de anís y 1 rodaja de papaya. ¿Ya tomaron nota de los ingredientes? Bueno, vamos a empezar porque como vieron vamos a tener 4 opciones de desayuno. Vamos a comenzar con la explicación de la base del desayuno. Todos los desayunos van a tener como base las hojuelas de avena, las hojuelas de quinoa, leche de almendras o leche de soya o la leche vegetal que quieran o si quieren yogur, también yogur de soya o yogur de almendras, semillas de chía y miel o el endulzante que ustedes utilicen. Lo primero que hacemos es en la noche vamos a buscar un frasquito donde vamos a llevar nuestro desayuno. Esto es para las personas que de pronto en la mañana no tienen tiempo suficiente para preparar su desayuno y lo pueden consumir en la oficina o en el trayecto en el momento de ir hacia su trabajo. Entonces lo llevan en el frasquito directamente donde lo van a dejar. Aquí ya tenemos, anoche yo dejé, aquí las hojuelas de quinoa y las hojuelas de avena hidratadas con leche de almendras. Tengo otro que son las hojuelas de quinoa, las hojuelas de avena hidratadas con yogur. Aquí ya tenemos dos bases. A partir de estas bases entonces al siguiente día ya lo único que tenemos que hacer es poner los ingredientes que hemos elegido para nuestro desayuno. Entonces, ah bueno, perdón, las semillas de chía, se me olvidaba explicarles. Las semillas de chía las deben dejar primero en agua, o sea que las vamos a dejar aparte, no mezcladas acá, sino las van a dejar hidratándose. Previamente también, al mismo tiempo que ponen el frasquito con las hojuelas de quinoa y las hojuelas de avena, ponen las semillas de chía. Recuerden que las semillas de chía no se deben consumir secas, siempre las vamos a hidratar. Siempre, miren, ellas sueltan un musílago. El musílago es como esta gelatinita que trae. Las semillas de chía son ricas en omegas, es el alimento vegetal que más omegas 3 tiene. Nos ayuda a bajar colesterol, a bajar triglicéridos, ayuda a regular el azúcar en la sangre, ayuda a regular la presión. Entonces, es un excelente alimento, pero siempre hidratado. Además, tiene mucha proteína y fibra. Para este primer desayuno, vamos a ponerle las nueces, vamos a ponerle fresas, pero a que ustedes pueden elegir otra fruta, si quieren otra, también. Y le vamos a poner como especia, como para darle sabor, las semillas de cardamomo. Estas semillitas las vamos a sacar de acá y solamente vamos a utilizar dos o tres máximo. Voy a ponerlas acá para que las vean. O sea, no vamos a poner toda la semillita verde, esta no, esto es demasiado. Ella trae muchas semillas dentro. Claro, estas semillitas negritas, así, las vamos a ponerle solamente tres, porque ellos sueltan mucho sabor. El cardamomo es muy digestivo. Además, nos ayuda para, es un antibacterial de bacterias que tenemos en la boca, por eso se utiliza tanto para la litosis. Entonces, además de digestivo. Entonces, aquí, a esta base, le vamos a agregar las semillitas de cardamomo. Esas se las pueden agregar desde la noche anterior para que ellas suelten un poco más. Le vamos a agregar un poquito más de leche. Le agregamos la leche. Aquí vamos a mezclar. Le vamos a poner un poquito de miel. Si no utilizan miel, pueden ponerle stevia también, pueden poner panela, panela molida, melado de panela. Hay otro endulzante muy rico que es el extracto de malta. Es delicioso. Entonces, pueden ponerle también ese extracto de malta. Vamos a poner nueces. Entonces, aquí, en este molinito ponemos las nueces y las vamos a moler. Entonces, aquí, nueces. ¿Qué nos aportan las nueces? Muchos ácidos también. Ácidos grasos buenos. Tiene omegas. Los omegas nos ayudan a limpiar las arterias, por eso ayudan a bajar colesterol y triglicéridos. Nos van a prevenir todos los problemas cardiovasculares. Entonces, acá, le agregamos nueces al gusto. Pueden mezclar nueces, almendras, marañón, si tienen de varias, o si no, solo una. Le agregamos las nueces y ahora vamos a cortar unas fresitas para ponérselas acá sobre 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 toda nuestra preparación. Así. Vean lo fácil que es comer saludable y desayunar bien. Porque muchas personas no desayunan que porque no hay tiempo. Y acá pueden dejar las fresitas cortadas desde la noche anterior para que en la mañana todo sea más rápido. Listo. Tenemos nuestro primer desayuno para llevar. Le ponemos la tapita y listo. a nuestro bolso. Lo comemos en la oficina, lo comemos en el carro y ahí vamos a a desayunar de una forma bien saludable. Bueno, aquí vamos a preparar la segunda opción. Entonces, vamos a agregar las hojuelas de la hojuelas las hojuelas de avena. Le agregamos una parte de hojuelas de avena y le agregamos las hojuelas de quinoa. Si tienen la quinoa cocinada de pronto cocinaron y les quedó un poquito de quinoa cocinada entonces le agregan la quinoa cocinada. Si tienen amaranto cocinado agréguenle también amaranto. Si tienen la quinoa expandida agréguen la quinoa expandida. O sea, no tiene que ser exactamente así como les estoy diciendo con estos ingredientes sino ustedes pueden hacer la variación. Aquí entonces le vamos a agregar semillas de chía. En la opción 1 no le agregamos semillas de chía pero si quieren le pueden agregar también porque la tenemos como base. Entonces acá le vamos a agregar la leche. Leche. Mezclamos. Esto es que se les olvidó dejar en la noche la avena y las hojuelas en la leche. Lo importante es que tengan las semillas de chía hidratadas. Esto se nos va a hidratar por el camino. Cuando lleguen a la oficina ya lo van a tener lista. Pero las semillas de chía sí deben estar hidratadas previamente. Entonces le agregamos acá. Le voy a poner otro poquito de leche. ahora le vamos a agregar entonces el banano. El banano, las esencia de vainilla. Si les gusta otra esencia, una esencia de banano pues nos va a acentuar el sabor del banano. Le vamos a poner acá la cocoa. Esta es cocoa sin dulce. No la vayan a usar con dulce porque el dulce que le ponen es azúcar. No usamos azúcar, recuerden. Y mezclamos. que rico al que les gusta el chocolate pues aquí tienen una opción muy rica. Le agregamos un poquito de miel. Poquita porque el banano es bien dulce entonces solamente agregamos un poquito. Esto es al gusto. Y vamos a cortar el banano en rodajitas. Listo. Tenemos ya nuestro segundo desayuno listo para llevar. ¿Cómo les parece? Llegan a la oficina y se desayunan con esto. Con toda la energía que da el banano, con la energía que da la cocoa, con la fibra que tiene también la fruta, la fibra que tiene la chía, la fibra que tiene la avena, las hojuelas, la proteína. O sea, estamos aquí desayunándonos muy bien. Les recuerdo mis contactos. Nos pueden encontrar en la página www.lalunada.com También en www.latiendanaturista.com Estamos en Facebook y nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Ahí van a encontrar varias fotos, muchas fotos, recetas de algunas preparaciones que hacemos y de los cursos también. Bueno, vamos a ir con nuestra tercera opción. Vamos a trabajar con esta. Aquí tenemos la base de las hojuelas de avena, las hojuelas de quinoa y esto es yogur, yogur de almendras. Para esta base entonces, ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle la manzana y la canela. Es muy rico consumir esta mezcla de manzana y canela. Entonces, vamos a pelar la manzana. La cortamos en cuadritos o en julianitas y se la vamos a poner. Si quieren cambiar la fruta, si quieren cambiar la especia, o sea, no quieren manzana, sino quieren guanábana, quieren peras, pueden ponerle la fruta que quieran, el durazno también es muy rico. Vamos a cortar acá. Le sacamos este centro y ya la vamos a cortar en cuadritos. Espero que la preparen, que lo hagan porque es muy fácil, muy fácil consumir alimentos saludables y aquí no hay excusa que no hay tiempo. Dejen esto picadito en la noche y ya vamos a tener listo nuestro desayuno. Para los niños, también hay muchos niños que no desayunan en la mañana porque es muy temprano. Les pueden hacer esto mismo. A la hora del descanso el niño ya se puede tomar su desayuno, comerse su desayunito y queda listo. Voy a ponerle leche también. Aquí tenemos entonces avena, las hojuelas de quinoa, le puse leche, le voy a poner las semillas de chía, le vamos a poner la canela y la manzana. Lo dejamos así. Llegamos a la oficina, mezclamos y comemos. Entonces, aquí ya tenemos nuestro tercer desayuno para llevar. Dependiendo la persona que quiera comer más o menos, pues van a tener el frasquito más grande o más pequeño. Bueno, y vamos entonces con nuestro cuarto desayuno. Este lo vamos a preparar acá. Se lleva entonces la papaya y el anís. Esta es una mezcla deliciosa, papaya con anís. La papaya pues tiene mucha fibra, tiene betacarotenos, tiene vitaminas, es muy digestiva y lo mismo nos pasa con el anís. El anís también es muy digestivo, nos ayuda cuando tenemos de pronto una comida muy abundante o que nos cayó algo pesado. Una agüita de anís es excelente. Entonces acá igual vamos a hacer la mezcla. hojuelas de avena, las hojuelas de quinoa y aquí vamos a utilizar un yogur. Yogur de durazno. Este es un yogur yogur de soya de durazno. Le vamos a agregar acá un poquito de yogur le agregamos las semillas de chía. Aquí lo vamos a mezclar de una vez para que se nos vayan hidratando las hojuelas porque estas las pusimos hasta esta mañana, anoche se nos olvidó. Entonces la mezclamos siempre le ponemos la miel aunque aquí el yogur ya tiene un poco de dulce le podemos poner o no es opcional y vamos a cortar la papaya. Entonces aquí una rodajita de papaya también al gusto pueden ponerle bastante fruta si el plasquito cabe por ejemplo este que está grande le podemos poner más fruta podemos comer una parte en el desayuno si el plasco hace así grande y otra parte a las medias nueves que a las diez diez y media de la mañana tenemos un descanso pues ahí nos terminamos la otra parte de nuestro desayuno entonces aquí va la papaya y le vamos a poner por encima un poquito de anís y entonces ya está listo nuestro cuarto desayuno el anís es al gusto me parece exquisito entonces le puse lo puse todo vamos a tapar y entonces listo tenemos acá nuestros cuatro desayunos espero que les guste que lo practiquen me cuentan cómo les fue van a ver cómo se van a sentir de bien con un desayuno tan saludable les recuerdo mi página www.lalunada.com o en facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana o www.latiendanaturista.com me encantó estar con ustedes y darles estas ideas saludables para sus desayunos hasta pronto